Muchas gracias, voy a pasar con las condiciones actuales. En este momento tenemos una temperatura bastante agradable de 27 grados, el viento con rachas de 15 kilómetros por hora, la humedad en el 28% y la presión atmosférica está marcando los mil 10 milivares para el día de hoy. No hay posibilidad de precipitaciones, pero prepárese porque el día de mañana ingresa otro sistema frontal que sí podría traer posibilidad de precipitaciones para todo el norte y noreste del territorio mexicano. Vamos a ver las temperaturas en este momento en el área metropolitana. Tenemos 28 alrededor de los 27, 28 aquí en el centro de Monterrey, 28 para Escobedo, San Nicolás, 26 para Guadalupe, 26 para Podaca, así como para Santiago, 27 para Santa Catarina, para San Pedro y también para García. Las condiciones también en otros puntos de nuestro estado y del noreste de nuestro país. Tenemos 28 para Sabina Sidalgo, 30 para Monclova, 27 para Nahuac, 27 Colombia y Miguel Alemán, así como Reynosa, también para Linares, 26 para Allende, así para Montemorelos, también 26 grados, 25 para Ciudad Victoria y 22 grados para Doctora Arroyo. Las condiciones para esta jornada, la temperatura máxima que esperamos alcanzar será alrededor de los 28 grados. Ya hemos llegado a ella. A partir de aquí va en descenso la temperatura, está variando en este momento el termómetro entre los 27, 28 grados. Va en descenso después de eso hasta llegar el día de hoy por la noche en los 17 grados. Esperamos para toda esta jornada un cielo completamente despejado. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? El pronóstico a largo alcance para este martes hay posibilidad de precipitaciones. Ya se lo comentaba, ingresa otro sistema frontal que viene a traer y activar la posibilidad de precipitaciones. Sin embargo, no va a causar un fuerte descenso en las temperaturas. La mínima será de 16. La máxima se va a elevar por la tarde hasta los 26 grados. Este miércoles descartamos la posibilidad de precipitaciones. Hay alrededor de un 10 por ciento. La mínima alrededor de los 18 y la máxima alcanzará hasta los 25 grados centígrados para jueves y para viernes. Cielos parcialmente despejados, las temperaturas mínimas entre los 18 a los 21 y las máximas están alcanzando entre los 30 a los 32 grados centígrados. Y vemos aquí en la imagen del radar futuro este sistema frontal que viene a ocasionar esta posibilidad de precipitaciones. Vemos que todavía el sistema frontal número 7 de la temporada está afectando la península de Yucatán. Este en combinación y interacción con una zona de inestabilidad que tiene 10 por ciento de posibilidad de convertirse en ciclón. Y también esto aunado a la entrada de humedad proveniente del Pacífico, están ocasionando posibilidad de precipitaciones para todos estos sectores, para todo el occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. Mientras que el sistema frontal número 8 de la temporada viene a activar las precipitaciones y ocasionar rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora para los estados de Coahuila y también de Chihuahua. Vamos a pasar con la información más a detalle en el noroeste de nuestro país, donde tenemos cielos completamente despejados o parcialmente nublados. Las temperaturas máximas varían desde los 19 grados hasta los 28 grados, como es el caso de Hermosillo y Mazatlán. Para el centro, oriente y occidente de nuestro país, cielos mayormente nublados y las temperaturas máximas entre los 23 a los 29 grados. En el sureste hay posibilidad de precipitaciones, cielos mayormente nublados y las temperaturas máximas rondando entre los 25 a los 31 grados. Y aquí en el noreste de nuestro país, cielos completamente despejados o parcialmente nublados. Y las temperaturas máximas entre los 23 a los 27 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, yo vuelvo más adelante con más información. Por lo pronto vamos del otro lado del estudio con Mónica Cruz, que nos tiene una información muy importante.